¿Cómo están? El presidente Gabriel Boric está aquí en Temuco, en su tercera visita a la región de la Araucanía. Más temprano eso sí estuvo en la región de Ñuble por el aniversario del natalicio de Bernardo Giggs y fue en ese contexto que el mandatario respondió a las críticas que han surgido incluso desde su propio sector, desde el Partido Socialista, que lo emplazan a tomar un mayor liderazgo para tomar medidas de seguridad ante la crisis que vive el país. Vamos a revisar parte del debate que se ha dado sobre este tema en la nota que preparó Francisco Valenzuela. Últimados y estimados carabineros, muy buenos días. Nueva fase del Plan Calles sin Violencia lanzada hace una semana. El presidente de la República anunciaba que 900 carabineros se incorporaban para combatir la delincuencia. Desde esta mañana, en la región metropolitana, van a estar más seguros y seguras. No fue lo único. El mandatario también encabezó el inicio de un masivo operativo enjambre en la región metropolitana. Violento homicidio de una persona que arrastraron muerta dentro de un tambor. La víctima tenía solo 16 años. Sin embargo, los ocho asesinatos cometidos el último fin de semana despertaron nuevas críticas a las medidas impulsadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis de seguridad. En particular molestó este emplazamiento de la presidenta del Partido Socialista. Esto no se va a solucionar con más reuniones. Aquí se requiere acción. El presidente puede ejercer un liderazgo. Fuego amigo tras el cual la moneda salió a defender el liderazgo del mandatario, quien no ocultó su malestar con una de las colectividades del oficialismo. Entonces acá no necesitamos creatividad de última hora en donde alguien buscando una cuña para aparecer en el diario se le ocurra la última idea. Acá no se necesita improvisación. En materia de seguridad se necesita dirección firme y convicción. Eso es lo que estamos haciendo. 24 horas después del llamado, la líder del PS debió salir a explicar sus dichos. Yo no he mermado ni puesto en duda el liderazgo presidencial, como se ha señalado erróneamente en los medios. Muy por el contrario lo he relevado y creo que coincido plenamente con el presidente en el sentido de que la lucha es con la delincuencia. En Chile no nos falta presencia, protagonismo, liderazgo del presidente Boric en materia de seguridad. En lo más mínimo. Presidentes tan involucrados en los temas de seguridad como ha estado el presidente Boric durante su mandato, yo no recuerdo. La dura réplica de Boric se extendió además a la UDI. A mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con, no sé, alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes. Con ellos estoy peleado. Con ellos vamos a, a ellos vamos a combatir. Si alguien quiere sacar provecho político de corto plazo que pelee solo, a mí no me va a encontrar. El presidente está obsesionado con la UDI, porque la UDI le dice al presidente lo que él no quiere escuchar, y es que este gobierno en materia de delincuencia es parte del problema. Lo era antes cuando indultó delincuentes, y lo es ahora cuando el presidente no asume el liderazgo que le corresponde para poder vencer a la delincuencia. Crisis de seguridad que vuelve a tensionar a la moneda con uno de sus partidos aliados en medio de la ofensiva de la oposición. La visita del presidente Boric aquí a la región de la Araucanía se va a extender hasta el día jueves. Va a tener ahí una actividad en Lonquimay, y además mañana va a estar en Lautaro, también en Gorbea, Nuevo Imperial y Padre de las Casas. Gracias.